En Guanajuato somos gente valiente. Sabemos luchar por lo que nos mueve, por la familia, por los ideales. Hacemos historia con nuestras acciones y hazañas. Con nuestras obras construimos legados. Toda mujer y todo hombre guanajuatense lleva en la sangre coraje, heroísmo y un profundo amor a su tierra. Por eso en Guanajuato nacen las y los héroes. Nace la historia. Nace la libertad de todo un país. Celebremos lo que nos hace únicos, nuestra identidad, nuestro origen. Celebremos en alto nuestros primeros 200 años. Este 20 de diciembre, Guanajuato cumple 200 años de grandeza. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado